Uno puede decir cualquier cosa de Ecuador, menos que es un país aburrido. Pasan tantas cosas que a veces uno dice, ¿cómo quisiera vivir en Suiza y perderme de esto? Pero aquí estamos, soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catomedia. Vamos ahora con los titulares. Democracia al rojo vivo, la última semana saca a relucir las campañas más creativas y esperanzadoras. Young Topic presenta su nuevo plan para armar la policía, Call of Duty Ecuador. Bombazo, negocios fueron bombardeados por vacunadores en Guayaquil y hubo una alerta de explosivos en el terminal terrestre que fue resuelto por la policía. Esta semana se celebran las elecciones y la campaña ecuatoriana ha sido complicada. Entre promesas y violencia, los ecuatorianos no estamos en un modo muy festivo como para ir emocionados a esta fiesta democrática. No obstante, los políticos nos siguen vendiendo sus ideas. Y no hay nada mejor que una campaña llena de esperanza, de motivación y de amor. Una campaña que apele a la necesidad de días mejores, como este hermoso video con calidad cinematográfica que apela a nuestros deseos de un país seguro. ¿Esto? ¿Voy a socorrer? Sí. ¡Hola! ¡Pedimos de ayudarnos! ¡No has visto nada! ¡Wow! Ya me siento muy esperanzada del futuro. Pero por otro lado, hay candidatos que buscan terminar con los prejuicios que hay con los motorizados como Jan Topic, que lo demuestra aquí, haciéndose amigo de un taxista. Tranquilo. Pronto podremos volver a recorrer las calles de nuestro país sin miedo. Todo va a estar bien. ¡Ey! No podemos culparlo en lo absoluto. El terror de escuchar el motor de una moto en las inmediaciones de la cuadra en la que estamos al momento es totalmente comprensible. Pero no todo es malo. Claro que no. Sobre todo después del debate presidencial, ya sabemos que ante la oscuridad siempre podremos recurrir a Bolívar Armijos. Contento por convertirse en meme nacional, El Bolo publicó esto en su TikTok. Hola querido pueblo ecuatoriano, te saluda a tu amigo Bolívar Armijos. Cómo me he reído con todos los memes que me han hecho. Muchas gracias por darle un poquito de humor al pueblo ecuatoriano. Les invito el día miércoles 7 de la noche para hablar justamente del debate presidencial, de las propuestas y para que conozcan más a tu amigo Bolívar Armijos. Les mando un abrazo. Nos vemos el día miércoles 7 de la noche por TikTok. Nótese su felicidad, pero también nótese que hay un muchacho bien dormido detrás de él. Y bueno, la campaña ha tenido tal frenetismo que hay que encontrar cualquier rato para echarse un descanso. Pero si ya vimos al John Rambo de Sambo andar en moto, hoy lo vemos metiéndole turbo a sus propuestas bélicas. El Topi decidió meter a fondo el pie y presentar a detalle su propuesta para armar a la policía. El estado alerta en el que vivimos nos empuja a fortalecer los activos que protegen a los ecuatorianos. Equipamiento con tecnología de pulso. Uniformes de alta resistencia con la máxima protección balística en cascos y chaleños. Cascos con cámara de reconocimiento facial. Y cámaras corporal con GPS para registrar y transmitir todo evento en tiempo real a los centros de mando integral. Pantallas personales para revisar la información delictiva de cada sospechoso. Dentro del marco de la ley, si algún criminal tiene que caer, caerá. Ya me siento mucho más segura sabiendo que la institución que ocultó información en el caso de María Belén Bernal va a estar vestida de Robocop. Y bueno, dejamos de hablar de campaña para hablar de los problemas cotidianos de nuestro nunca aburrido país. Hoy, 15 de agosto, amanecimos con la noticia de varios negocios bombardeados en la isla Trinitaria, en Guayaquil. Los bombardeos habrían sido perpetuados por vacunadores que están presionando a los dueños de locales para pagar una cuota por seguridad. Afortunadamente, no hubo víctimas y la policía se encuentra trabajando por capturar a los vacunadores. Por otro lado, hubo también una alerta de bomba en el terminal terrestre. Unas cajas de cartón que estaban esperando bus tranquilas en un andén provocaron una paranoia colectiva que terminó con la policía confirmando que las cajas eran inocentes. Bueno, como ustedes pudieron observar, en horas de la mañana, personal policial que estaba asignado aquí en una unidad móvil de atención ciudadana conocida como UMAC, momentos en los cuales salió a realizar su ronda preventiva hacia la parte interna del terminal terrestre y retorna a la unidad móvil, personal de agentes metropolitanos de control alertan al servidor policial que presuntamente dos individuos habían dejado unas cajas o algo especial bajo el UMAC. Posterior, nos activamos mediante las unidades de intervención y rescate, las cuales avanzaron al lugar. La primera caja se realizó una explosión controlada, la cual estaba vacía. En el segundo se encontraba una sábana en... Este es el país que tenemos, donde ahora pueden acusarte de violencia solo por ser una caja de cartón. Este chiste lo escribió Johan, así que la culpa es de él. La verdad es que sí. Pero eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Pasen por boleterías suscribiéndose, comentando, compartiendo y sobre todo dando like. Bien, vean todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales y mantengan la calma como este perrito que puede ver al atardecer a pesar de los avatares de la vida. Buenas tardes y nos vemos mañana.